Hola yo soy Adriana del canal Adria y Belo Amado Yo hoy día les voy a mostrar mi viaje a Lima parte 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, bravo! ¿Qué va? ¿Estás bien? Es que son cuatro colegas, ¿ya está? Ok, espacio, espacio. Venga, me haces acá. Ok, espacio. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Me está ahí? Ya. Oh my god. 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 Oh my god.